Pero hay otra historia que es la de Marifera Centeno y Mr. Doctor. A lo largo de esta semana hemos visto un tour de medios por parte de Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, que fue a muchos canales y a muchos espacios a defender su postura, a decir que están cuartando su libertad de expresión. Y él además sube videos respecto a este tema y habíamos visto a través de las redes un silencio por parte de Marifera. No subía contenido en ese tema, pero pues parece que el vaso se llenó de su paciencia y entonces decide enfrentar a Mr. Doctor también mediáticamente hablando, ya no solamente los juzgados. Y entonces tenemos varios audios interesantes porque el primero es este, que es donde se escucha y se ve más enojada que en los otros. Vamos a escuchar esto. Octavio, querías que te contestara? Te voy a contestar a ti y a la gente que te sigue. Lo que tú estás haciendo se llama violencia de género. Te voy a poner un videito y después me dices cuál es el sustento científico de llamarme perra. Te lo voy a pedir, por favor. Quiero que me digas cuál es el fundamento científico y cuál fue la metodología para llamarme perra, porque esa no es mi especie. Como tú crees. Dos, te quiero preguntar cuál es el fundamento científico para señalarte el miembro viril y decir te voy a enseñar mi ese. Pero si se te olvidó, te voy a refrescar la memoria, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la violencia. Y si tú crees que a mí me vas a poder romper o doblar, estás muy mal, porque no nada más es por mí. Hay muchas mujeres a las que tú y tú sabes perfectamente bien tus alumnas de la UAP o estas personas en las que filtrabas fotos. ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Quieres hacer videos? Sigue en desacato, señor. Sigue el desacato. Pero a partir de este momento te hago a ti responsable de todo lo que me pase a mí o a mi familia. A partir de este momento. Y si tú crees que llamarle perra a una mujer es correcto, ve por favor a defender eso. Si tú crees que decir que me vas a enseñar tu ese es correcto y es ciencia, te pido por favor que nos hagas un video de hora y media con los que tú monetizas y monetizas muy bien, amigo mío, porque eso también va a estar en el expediente. ¿Cuánto has monetizado? Porque esto no es un servicio público, esto es monetización para que tú tengas esa camioneta Mercedes y tus tenis de 50 mil pesos. Si tú has hecho tu trabajo, yo también lo he hecho. Pero por supuesto que sí, te lo puedo asegurar. Tú eres un violentador de mujeres, eso eres, un violentador de mujeres, eso eres. Y un cobarde, porque te has metido con puras mujeres y un hombre que ya está en el cielo, que es Frank Suárez. Entonces, claro que eso eres, un violentador de mujeres. Y qué bueno que hoy por en redes sociales yo pueda subir este video. Y si quieres mandar muchos comentarios, para mí son interacciones. Ok. Pues nunca la había visto tan enojada. A ver, aquí hay muchos puntos porque ella manda muchas preguntas, ¿no? Ella da por un hecho varias cosas también. Lo acusa de ser solamente un violentador de mujeres. Y en este punto difiero. Porque a mí me ha tocado ver el contenido de Mr. Doctor y yo he visto que jala parejo. Es como el aventurero, pero gordos, chiquitos, pero divorciaditos, pero divorciaditas, pero agarra parejo. O sea, pueden ver sus videos. Eso es comprobable. Eso que eso que de lo que sea la lo acusa. Creo que es comprobable que que no es así, no es así, que no es así. Pueden ver los videos y no solamente hablado de Frank Suárez. Tiene videos, por ejemplo, donde ha analizado que te gusta 15 a 20 tiktokers. Y entre todos esos, la mitad tal vez son hombres y la mitad son mujeres. Y se burla porque de ahí viene la frase de viejo baboso. A muchos les dice viejos babosos. Así es como él lo dice. Entonces, esa parte no la compro. Perdón, no la compro porque me parece que ahí hay un dato incorrecto e inexacto. Esa es una dos este lo reta a que científicamente le compruebe, pues que es una que es perra. Le dice, no? O sea, por qué me llamas así si no es? O sea, cuál es el sustento científico para llamarme de esa manera? O sea, qué más? Qué más? Qué más dicen? El miembro viril. Ajá, lo del ese que lo que dice que ella sí también ya lo ha investigado y ya ahí está tocando unos temas sobre una supuesta exposición de fotos íntimas de compañeras de la universidad de él, no? Que él filtraba esas fotografías. Alumnas, no? Eh? Alumnas, dijo. Ah, sí, cierto. Alumnas de la universidad. Y qué? Qué más? Qué más? Ah, pues lo del que tampoco es un delito que traiga unos zapatos de 50 mil pesos y una camioneta Mercedes. Pues a mí no me parece que sea un delito, no? No creo. No, no, pues aparte el doctor no buscan también. No, y ahorita en las redes se está ganando súper bien desde hace tiempo, no? Sus videos tienen millones de reproducciones. Es un hombre muy exitoso en la plataforma. Esa parte tampoco creo que vaya en el caso. O sea, no, no creo que nos interese saber por qué tiene unos zapatos. Los tiene porque se los ha ganado. Los hizo monetizando el video de de Marífer Centeno, no? No monetiza todos los videos, no nada más. Exacto. Y sube cuántos videos a la semana? Según yo sube entre tres a cuatro videos a la semana. Hacen vivos, es decir, trabaja mucho en su contenido. Sí, el contenido te puede gustar o no, pero trabaja mucho en su contenido. Y entonces creo que de todo lo que dijo en esta primera parte, hay muchas cosas ahí medio. El problema son las formas, no? Sí, las formas es lo que reclama. De que te enseñen. Ajá, pero hay más, hay más. Hay más de Marífer. O sea, Marífer siguió furiosa. O sea, no había hablado y ahora ya hablo mucho. Escuchemos esto. Hola, hola. Cómo están? A ver, yo sé perfectamente lo que está pasando con el tema de Octavio. Octavio N, que es una persona a la que yo denuncié. Así es. Y no vayas a pensar que lo denuncié porque a mí me molesta que hablen de mi trabajo. Al contrario, me parece extraordinario que se pueda hacer un debate. Mi problema con él, y lo que él quiere decir que es libertad de expresión, fue llamarme perra, por ejemplo. Fue pedir que me corran de mis trabajos. Imagínese a usted que porque no le gusta el trabajo de alguien o piensa tú en tu trabajo que tengas con un compañero de trabajo y que te esté diciendo perra porque no le gusta lo que haces. Otra cosa que me parece importante mencionar, él dice que tiene ganas de jalarme de los pelos. Así lo dice, ahí está en el video. Él dice que me he tropezado con el muro de Berlín, que fue derribado. Dice que me va a enseñar su S. Su S, imagínese usted hoy por hoy cuando es un momento no solamente de mujeres, sino también de derechos. Nadie tiene por qué lastimar tu dignidad. Y yo entiendo que a mí me está tocando la cosa difícil de salir a platicar como lo que está pasando. Pero también creo que si lo hago yo, seguramente va a haber más gente a la que le hayan dicho perra, a la que le hayan dicho monógama aburrida, a la que le hayan dicho que le van a enseñar su S. ¿Cuál es la justificación? Porque él se ampara en la medicina, pero yo creo que hasta, mira, los doctores algo tienen es ética. Está el juramento hipocrático que hacen los doctores para titularse. Yo creo que él no ha dimensionado sus palabras. Él está ensimismado con que este es un show. Él piensa que un proceso penal es un show. Un proceso penal no es un show. Él ha querido decir que yo doy recetas. Imagínese usted, ¿cuándo he dado yo una receta? Él ha tergiversado lo que yo hablo de psicología del color. Es un video que está ante la policía de investigación, el video original, y lo que él mueve, corta y pega. Pero eso no es el problema. El problema son las expresiones con las que se refiere a mí. Y a lo mejor usted dice, ¿sabes qué? Sí, Marifer se merece que le digan perra, se merece que le digan que les van a enseñar su S. Habrá quien piense eso. Sin embargo, la ley y la ley de las mujeres dice que no. Así que si usted piensa eso, eso no quiere decir que eso sea la verdad. Aquí me parece que ya puso más argumentos, porque la otra estaba como muy enojada y creo que cuando te enojas, no piensas. Aquí ya está como, está con el perrito, que es lo que se oye que anda un perrito ahí. O sea, está como ya más tranquila y empieza a decir lo que tú acabas de comentar. El problema para Marifer Centeno, y lo deja muy en claro, no es la crítica a su trabajo, ni el debate sobre la grafología. Son las expresiones hacia ella. Eso es lo que ella está reclamando. Ella dice, yo no tengo problema de que opinen de mi trabajo y de la grafología. Y creo que por esa parte siento que tiene razón, porque en todos estos años que hemos visto a Marifer, Marifer nunca se había peleado con nadie que dijera no le creo. Y ya ha habido muchas críticas hacia su trabajo. Sí, sobre todo a los que le lee, no a los que a los que interpreta tanto su firma como su expresión no verbal. Entonces ella dice. Reclaman, no? Ajá. Como varía en Marcelo, que lo vamos a ver más adelante. Exacto. Ya había existido, ya había existido el reclamo en algún momento, en algún caso para Marifer, pero ella lo que está ahorita y lo dice muy claro es reclamando las expresiones, no? No considera que sean las expresiones correctas y este y creo que aquí ya defendió más el punto. Siento que en este audio que acabamos de escuchar te expone mucho más. O sea, es decir, no estoy censurando. No hay una censura a la libertad de expresión de la gente. Es simplemente que aquí no estoy de acuerdo. Aquí mencionan mucho en el chat que mintió cuando dice que le dijo perra. Yo vi el video, obviamente, y hay una parte donde sí dice perra, pero no como que está editado, no? Como que solo se oye esa parte perra. No, pero si le dice a ella, si le dice aquí dicen que no, que se lo dijo a sí mismo o algo así. Es que eso fue lo primero que él dijo. Ajá. Ahora, luego también le puede pasar a Mr. Doctor lo que nos pasa a muchos, no? De que hablas mucho y de repente no tienes exactamente las palabras textuales y ya le pasó a Mr. Doctor con Dallas Review porque Mr. Doctor le negó a Dallas Review que él hubiera promocionado unas vitaminas y Dallas Review le dijo tú has promocionado vitaminas y no sé qué. Él se lo negó en vivo, le dijo que no era verdad y a los tres días tuvo que disculparse llorando a Mr. Doctor diciendo que si lo había dicho. Ok, entonces, pues de repente nos pasa, no? O sea, puede haber momentos que no los tienes tan claros, pero este es lo que dice Marifer Centeno, lo que acabamos de escuchar, no? Hay otra parte, este se nos olvidó decir en el primer video, lo hace responsable de cualquier cosa que le pueda suceder. Eso también creo que puede justificarlo a través de las redes sociales. Es decir, si hay gente, esto es importante entender, si hay gente que ahorita cree que por ir a insultar a Marifer le va a ayudar a Mr. Doctor, se está equivocando. No, porque esos insultos ella puede hacer capturas y pueden ser un derivado de las declaraciones de él. Sí, un derivado. No es que él los haya mandado. Vayan y atáquenme a esta señora. No, es que es como una consecuencia de lo que él ha dicho, no? Y sobre todo la consecuencia del dato que él todo el tiempo también está diciendo y creo que ahí tendría que tener cuidado Octavio, porque ser en todas las entrevistas él dice algo que se puede malinterpretar, porque dice vayan a las redes y reclamen y arrobenos y esto. Sí, pero la gente a veces cuando tú le dices eso, lo que están yendo es amenazar a Marifer, no a insultar a Marifer y todas esas cosas no ayudan al caso. No, eh? A Mr. Doctor no le van a ayudar si van e insultan y le ponen charlatana a Marifer. Créanme que no le están ayudando, porque ella puede demostrar a través de esos insultos que eso le está llegando por culpa del caso. Aguas, eh? Vamos con esto. Ay, Dios mío, yo también ya yo también lo he visto. Les voy a contar algo. Este hombre considera que libertad de expresión es decirle perra a alguien. Decirle perra a alguien es un estereotipo de género. Esto es muy importante que mencionar. Número dos, hay un dictamen, un metadictamen, donde pues él ha hecho 37 videos sobre mí. Es el segundo que yo hago contestándole. Las expresiones como perra, nadie te las puede decir. Decirte que te va a enseñar su ese es muy importante que hoy por hoy entendamos que eso sí configura violencia y que la violencia es un delito. Por lo tanto, las expresiones que él utiliza son violentas. Creo que esto es muy importante mencionar, que esto es violencia en su máxima expresión. Y yo creo que muchas personas aquí lo podrán entender. Y quien no, también está en su derecho. Siempre y cuando no venga a decir perra, te voy a poner, lo que las cosas que él dice, que yo ni siquiera puedo repetirlas. Otra cosa que me parece muy importante mencionar. Todo se puede decir, pero hay que saber decirlo. Se dijeron qué importante lo que acaba de decir. O sea, tú puedes opinar, pero tú no puedes venir a repetir lo que él me dice a mí. O sea, aguas, porque es cierto. O sea, esta gente que está utilizando los mismos adjetivos calificativos para ir a ponérselos a ella, no van a hacer que él gane el caso. Al contrario, porque ella misma lo está diciendo. Todo mundo puede debatir, pero no con esas expresiones. Ahora, ¿qué dijo de parte de esto? Yo supongo que habrá una respuesta muy larga de Mr. Doctor el domingo en uno de sus videos. Seguramente va a responder a estos audios que acabamos de poner de Marífer Centeno. Y creo que además fue con Gustavo Adolfo. Sí, en la mañana estuvo con Gustavo. Ella ya está dando más respuesta. Pero, por ejemplo, sí dio una respuesta sobre el tuit que leímos ayer. ¿Puedes leer lo que dijo Mr. Doctor? Que aquí se ve un chiquito bueno. Dice, bueno, lo que dijo, lo que posteó Marífer fue el que ría el último ríe mejor, ¿no? Sí. Entonces, el Mr. Doctor retoma esa frase y dice, el que ría el último ríe mejor. Ay, por favor, ¿saben qué acaba de hacer? Fue acusarme de que violó sus medidas por mi libertad de expresión. Todo por ir a entrevistar, a hablar de lo que me están haciendo. No nos quieren censurar. La Fiscalía CDMX sigue defendiendo a charlatanes. Ok, ese fue el mensaje de Mr. Doctor. Ahora, el que ya se subió al tren es René Franco. René Franco, bueno, evidentemente es Tim Marífer, ¿no? Dice, increíble, ese hombre que se presenta en X como Mr. Doctor Oficial está denunciado por violencia de género, discriminación, incitación al odio, apología al delito y amenazas. Al menos uno de ellos es un delito grave en México. Le habrán dicho sus abogados que en caso de ser declarado culpable por incitación al odio, la pena se agravará de acuerdo a la difusión de los mensajes. Me llama la atención porque con las nuevas leyes recientemente establecidas en México, tiene todas las de perder. En más de una ocasión se refiere a la denunciante por su condición de mujer. Además, no hay ninguna manera en la que él pueda establecerse como víctima en el caso. Es un caso muy viral, no hay que perderle la pista porque su entorno y realidad ahora son judiciales. Vamos a ver si la seguridad como la que manifiesta cámara se sostiene cuando llegue la sentencia y de qué tamaño viene la posible reparación del daño. Todo abogado tiene la obligación moral de informarle a su cliente qué posibilidades tiene de ganar un caso y cuál riesgo tiene de perderlo. Pero siempre hay que detenerse cuando la autoridad está investigando una denuncia en tu contra. Si no lo haces, puedes terminar siendo un ejemplo viral. Desde la cárcel, lo que le pasó a ellos, top, puede volver a pasar. El punto de vista de René me parece muy exacto, ¿no? Porque no está diciendo a Mariver, pobrecita. No, está diciendo, a ver, aquí hay un caso que se puede complicar todavía más. Al contrario, le está tratando de dar un panorama legal a Mr. Doctor. Y mira, tiene un punto en el que yo coincido. A lo largo de estos años nos ha tocado ver estos enfrentamientos legales y la mayoría de los demandados sí guardan silencio. Eso es verdad. O sea, por ejemplo, cuando han demandado a Gustavo Adolfo, Gustavo Adolfo no habla del caso. O sea, aquí sí estamos viendo que Mr. Doctor no se ha callado. Ha guardado silencio. En esta última semana ha dado muchas entrevistas. Y vaya, y le agregó a todo lo que había dicho de Marifer, ya le agregó una cosa más, que es la corrupción, ¿no? O sea, ya le agregó esa parte en las entrevistas de esta semana. Eso no estaba en el panorama. Y ahora la tacha de que está involucrada en temas de corrupción. Entonces, esa parte, yo no sé qué tan bien o mal aconsejado esté. Según dicen, tiene muy buenos abogados, pero a mí me brincó. Te voy a decir, yo ya lo conté aquí. Yo el fin de semana recibo un mensaje de Mr. Doctor diciendo, voy a hablar una partecita en mi canal de YouTube y quiero que me puedas dar espacio. Pero antes de que me des el espacio, me tienes que mandar las preguntas. Y a mí me brincó el lunes en la mañana, verlo a partir del lunes en la mañana, todo el día en tour. Y yo decía, todos ellos, sería cuestión de preguntarle a Hugo Maldonado, a Inés. ¿Todos ellos le enviaron las preguntas? Si me están viendo a ver, colegas, Inés, Hugo, ustedes le enviaron las preguntas porque si no, pues ya había el riesgo de que le preguntaran cosas que le iban a complicar más el caso, que era lo que él no quería, ¿no? Claro. Él no quería, obviamente, y se entendió. Y por eso yo dije aquí, a mí me interesa entrevistar a Mr. Doctor al momento que él ya pueda hablar sin censura, ¿no? Me interesa. No me interesa una entrevista censurada porque creo que nuestra audiencia lo va a sentir, ¿no? Pero me llama mucho la atención que haya dado todo este tour de medios. Y entonces digo, ¿por qué se expuso tanto? Porque se está exponiendo a que le agreguen cosas, como dice René Franco, a que le metan más cosas a la canasta, ¿no? Que digan, ¡ay, pero ahora dijiste tal cosa en la entrevista con Inés Moreno! ¡Sopas! Y ahora dijiste esto con este Jorge Carvajal. ¡Sopas! Y entonces se hace más gordo el caso. Y se hace más complejo para él poder defenderse. Están tomando más herramientas a Marifersente. Y poderse defender, en el caso de él, va a ser más difícil. Eso es algo que, por eso me parece que el mensaje de René Franco sí está muy puntual, porque aparte lo dice muy claro. Las leyes en México han cambiado. Eso es importante entender. Tal vez hace dos, cuatro, diez años, este no sería un tema legal, ¿no? Pero ahora resulta que las cosas se han cambiado. Y que entonces esto no le puede ayudar a Mr. Doctor. Esa es una realidad. Más allá de lo que se esté diciendo de que si corrupción, que si no sé qué. Ahora, se supone que iba a presentarse a la audiencia que ya la habían cancelado. Y yo digo, ¿por qué presentarte a hacer perder el tiempo a las autoridades si ya no está ahí? O sea, si a ti ya te dijeron que ese día no te van a atender, ¿para qué presentarte y hacer perder el tiempo? Bueno, yo creo que nada más iba a ser show, ¿no? Hacer hablar con los medios. No creo que lo vayan a atender si no tienen cita. No van a atender. No lo van a tomar en cuenta. Pues no. Ni en el SAT te atienden cuando no tienen cita. Pues sí. A ver qué dice el público. ¿Qué dice nuestra comunidad? Ay, bueno, dicen... A ver, es que ya no estoy entendiendo. Como que ya traen un tema aquí avanzado. Creo que quiere tener más aliados, dice Chabelita. Mejor no lo tengas en tu podcast. Está muy sano tu contenido, dice Silvis. No, es que le damos voz a todos. Pero pues en esta ocasión, pues, las condiciones eran diferentes. Entonces, abogado Rosales tiene un amplio video sobre el tema de Mister Doctor. Sería bueno que lo escucharan, dice Oli LM. Ok. Ya eres igual a Marifer, dice Jackie. Ah, ya eres igual a Marifer. Ok. Es local. Bueno, es que es un tema ya comenzado. No lo estoy entendiendo mucho. Y me están peleando entre ellos, ¿no? Inés está fuera del hospital donde está hospitalizada la señora Silvia Pinal, dice Blanca. Ah, entonces no nos está viendo. Este, se lo voy a preguntar. Ajá. Y a Hugo, ¿no? Para saber hasta dónde se está exponiendo, ¿no? Porque al final, cuando ya tienes una entrevista abierta donde yo te puedo preguntar lo que quiera, pues al final también te estoy poniendo en riesgo a ti, que estás en un proceso legal. De hecho, se supone que por eso está el mentado N, ¿no? El N. O sea, por eso le agrega el N para que esa persona ni le digas el apellido completo porque está en un proceso legal. Ajá. Y segundo, no, esas personas, la mayoría, guardan silencio durante los procesos. ¿Qué va a pasar? Pues este es un caso que tiene la mirada pública hacia todo lo que da, ¿no? Ajá. Entonces creo que es un caso muy mediático y es un caso en el que vamos a tener muchas, muchas cosas que decir. La telenovela del momento. Sí, va para largo porque la primera audiencia será hasta enero. Bueno, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de la carrera de Silvia Pinal? Casi cuatro mil votos. Hice la encuesta de hoy, sus películas, sus novelas o el programa Mujer Casos de la Vida Real. Definitivamente, sus películas. Gracias. Gracias.